No se pretende de ninguna manera que no esté la visión del juez en el Consejo de la Magistratura. De ninguna manera se pretende que no esté la visión del abogado. De ninguna manera se pretende que no esté la visión del académico. Al contrario, se amplía la participación del académico, notablemente, se amplía la participación de los abogados. Lo que se pretende es una construcción que parta de un principio básico. El Poder Judicial no es de los abogados, el Poder Judicial no es de los jueces, el Poder Judicial no es de los académicos de derecho, el Poder Judicial es del pueblo. Por lo tanto, es el pueblo quien debe decidir con su voluntad quienes deben integrar el Consejo de la Magistratura, respetando los perfiles que la Constitución establece en el 114, en cuanto que además de la representación legislativa, que tiene un profundo y saludable y democrático origen popular, esté además sectores que tienen la experiencia del juez o de la operación cotidiana jurídica como el abogado o los académicos. Esto no es una cuestión de constitucionalidad. Este es un tema de política legislativa. Es una decisión del Congreso establecer si la selección de jueces, si la selección de abogados y de académicos se hace mediante el mecanismo corporativo o se hace mediante el mecanismo que establece la Constitución para el acceso a los cargos públicos. Esta regulación del concurso previo, por ejemplo, y estas regulaciones que nosotros les estamos enunciando, no son ideas mágicas de un iluminado. No son ideas mágicas que surgen de la nada. Son ideas que surgen de los propios debates que se están dando en nuestra sociedad, en el seno de nuestra sociedad, a través de los jueces y magistrados que quieren y pregonan por una justicia legítima, a través de los abogados de la Nación que quieren y pregonan por una justicia legítima, y a través de todas las ponencias y de todos los pensamientos de no solamente los jueces y los abogados, sino de todos los argentinos que les interesa tener un sistema democrático y un sistema judicial participativo. No estamos hablando de la elección por el voto popular de los jueces, sino de la elección del órgano político, del órgano de selección y remoción de los jueces. El órgano político no tiene ni debe ser un órgano independiente. Los jueces tienen y deben ser independientes. Independientes del poder político e independientes también del poder económico. Enseñar el 1997, el órgano político y el ánimo Penal, en alargando posibilidades también del órgano importance, y el órgano políticoano cooperativo del ánimo Penal. Y el órgano político no tiene el órgano consciente del órgano para él exterminar el órgano y pun Этот הא�ons вид Dasadeau Land, El órgano político no tiene�� comptable.